Bueno, pues hoy os voy a enviar unas falsetitas por Fernando de Huelva de inmigración. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues os pido que os haya gustado. Esto, por la rapidez con que se ejecutan las falsetas, las melodías con sus correspondientes acordes, pues requiere un poquito de nivel, ¿vale? Un poquito de práctica de quizás de unos años para poderlo hacer. Así que también hay algunos de vosotros que tenéis mis libros con este nivel. Si os gusta este tipo de falsetas, pues nada. Bueno, a ver, me gustan esas falsetas que has tocado hoy. Y con mucho gusto os la envío o con los libros o con la partitura suelta. ¿Vale? 672-19-29-22. Será un placer.